Esta noche queridos amigos os voy a hablar de un periodo negro muy oscuro que inundó la geografía rusa en el siglo XVI. Os hablaré de ese periodo y del hombre que procuró ese tiempo infernal para los rusos. Esta noche nos proponemos contar la historia de Iván IV, aquel que fue considerado el terrible, Iván IV, el mensajero del infierno. En el siglo XVI Rusia no es tal y como la conocemos hoy en día. No era tan grande todavía. Aunque sí muy extensa en territorio, venía a representar más o menos el equivalente a España, Italia, Francia y Gran Bretaña. Por tanto una extensión de más de 1.700.000 kilómetros cuadrados. Y en el siglo XVI ocurrieron cosas, ocurrieron acontecimientos muy importantes para ese país. Y mucho tuvo que ver Iván Vasilevich, Iván IV, el primero de los zares rusos. Iván IV, venía de un linaje muy antiguo, nada más y nada menos que del linaje Rurik. Rurik era un vaego, un vikingo, un rus, un remero. Y de aquel linaje venía la familia de Iván IV. Los varegos eran llamados así por provenir del mar de Bárens o del Báltico. Los vikingos suecos optaron por el este. Entraron en tratos con los eslavos. Y se asentaron en aquellos territorios que desde entonces eran considerados como rusos. De hecho dicen que los vikingos suecos, al ser llamados rus, dieron sentido etimológico a toda una nación, Rusia. Iván III, el grande, constructor del Kremlin, príncipe de Moscú. Abuelo de Iván IV. Su padre, Basilio III. Su padre se había casado con una princesa lituana. De nombre Elena. Conglicova, Elena Conglicova. Y el 25 de agosto de 1530 nacía Iván. Qué duro es el destino, ¿verdad? Iván tenía un hermano llamado Yuri. Yuri posiblemente hubiese sido el llamado a regentarlo de signos rusos. Pero Yuri era sordomudo. Y Basilio III se fijó solo en Iván. Iván era el protegido, el tutelado, el querido. El que pronto ocuparía el trono. Pero algo terrible empezó a suceder en la vida de Iván. Cuando nació, cuenta la leyenda, que esa noche, el cielo estaba muy extraño. Las leyendas eran negras, los augurios poco propicios. En los canatos cercanos a Rusia, se hablaba de aquel niño que había nacido con tan solo dos dientes. Dos dientes tenía ya Iván. Curiosa historia la de Iván y su dentición. Porque aunque nació con esos dos dientes prematuros, tardó 50 años en desarrollar toda la dentición. Dicen que la mujer de uno de los canes, del canato de Kazán, dijo que ese niño había nacido con dos dientes. Y que sin duda, uno de los dos dientes destrozaría Kazán. Pero el otro destrozaría a los propios rusos. Y muy pronto comienza la historia triste de Iván IV. Porque a la edad de tan solo tres años, se queda huérfano de padre. Su madre fija la atención en el niño. Hay que proteger a Iván. Hay que cuidarle, hay que mimarle. Hay que conseguir que llegue a la mayoría de edad. Y así pueda ser de nuevo príncipe de Moscú. Todos se muestran muy celosos del cuidado y de la educación de Iván. Iván va creciendo ajeno a estas ayudas. Pero la historia siguió su camino. Y los boyardos, la antigua nobleza eslava y transilvana, acechaba. Estaba muy cerca. Quería seguir gobernando en la sombra. No es que tuvieran poder legislativo, pero sí asesoría. Y esa asesoría se transformaba siempre, siempre en poder. Más y más poder para los boyardos. Para esas 200 antiguas familias que seguían dominando Rusia. En el año 1538, Iván, con tan solo 8, vio como su madre moría, posiblemente envenenada por los boyardos. Este hecho apenó enormemente al joven infante. Y desde entonces empezó a acuñar un odio tremendo hacia los boyardos. ¿Quién quedaba para ayudar a Iván? Pues quedaba Macario, el arzobispo primado de la iglesia ortodoxa, el metropolitano de Moscú. Y Macario albergaba una secreta ambición. Hacer de Moscú la Tercera Roma. Sí, quería que Moscú fuera la Tercera Roma. No en vano Constantinopla ya no contaba mucho, estaba en manos de los turcos desde 1453. Macario era un hombre extremadamente culto. Y empieza a inculcarle esa cultura a Iván. Hace que el niño prospere en determinadas disciplinas. Que avance en ciencias. Que lea, que escriba. Consigue dar una educación estupenda a Iván. Pero Iván ya comenzaba a dar apuntes de su temeridad. De su terrible rabia hacia la humanidad. Como os digo, había comenzado a generar odio hacia los boyardos. Hacia la nobleza. Y esa nobleza sería hecha con el poder, desde luego. Iván era muy pequeño y los boyardos amenazaban. La familia Chusky consiguió hacerse con ese poder. Pero Iván notó algo. Cuando tenía 12 o 13 años, notaba agradecido el servilismo que hacía él procesaba la gente, el pueblo, los servidores, los criados. Y empezó a usar ese poder. Consciente de él, comenzó a ordenar ejecuciones con tan solo 12 o 13 años. Los caminos cercanos a Moscú se llenaban con las sogas de los horcados. Gente empalizada. Eso lo ordenaba un niño de 13 años. Incluso, al líder de la familia Chusky, Andrei Chusky, también le condenó a muerte arrojándole a los perros. Una de sus aficiones favoritas era subir a las altas torres del Kremlin. Kremlin en ruso significa fortaleza. Y desde allí lanzar perros al suelo para ver cómo se estrellaban. Era el comienzo de la historia negra de Iván IV. Pero Macario no quería hacer caso a estas historias. Y empezaba a buscar entre el linaje de Iván para asegurarle el futuro. Sí, era el penúltimo de los varegos. Era el penúltimo de aquellos vikingos. Pero debía ser algo más. Y Macario, forzando mucho la máquina de la historia, encontró un entronque. Un entronque con la casa de los augustos romanos. Nada más y nada menos. Y proclamó que Iván era descendiente también de los césares romanos. Todo estaba dispuesto. Llegaba la mayoría de edad para Iván. Este la consiguió a los 15 años. Y en 1546, Iván se presenta ante la Duma. Y lanza tres máximas. Tres frases. La primera. Me quiero casar. La segunda. Y ese matrimonio será con una rusa. Y por fin la tercera. Es mi deseo proclamarme zar. César de toda la Rusia. Y así, en enero de 1547, Iván IV es coronado zar. El primero de los zares. Bien es cierto que su padre había usado ese título igual que su abuelo. Pero nunca se habían coronado. El título de zar se lo daban, por ejemplo, los canes. Los canes de los canatos tártaros. Aquellos que habían quedado después de la invasión de Gengis Khan. Y también, por supuesto, el título de zar lo utilizaban los emperadores bizancios. Los emperadores de bizancio. Por tanto, Iván IV está considerado como el primero de los zares. Lo siguiente que hizo en febrero fue casarse. Y aquí otra página para la historia. La elegida fue una tal Anastasia Romanov. El primer brote de la saga de los Romanov. Aquella que tuvo continuidad en 1613 con la proclamación del zar Miguel. Así que todo estaba preparado para el arranque de nuestra historia. Iván IV era zar. Se había casado con Anastasia Romanov. ¿Qué ocurriría ahora? Pues lo que ocurrió es nada más y nada menos que lo que está considerado por los especialistas como el tiempo feliz de Iván. Unos años de suma felicidad. Donde rebaja los impuestos. Donde reparte proporcionalmente la tierra. Donde consigue la amistad del pueblo. Donde también ampara a las artes. Es mecenas de muchos artistas. Y comienza a pensar en más civilización. En ampliar la civilización. Por tanto son tiempos felices. Pero ocurre otro hecho. En 1553 cae enfermo. Dicen que gravemente enfermo. Reúne a los boyardos. E intenta hacerles prometer fidelidad hacia su primogénito. Hacia Dimitri. Pero los boyardos una vez más. No quieren saber nada. Se separan de aquella promesa. Y eso provoca la rabia y el odio una vez más de Iván IV. Y ese odio lo deja bien guardado. Porque en sucesivas etapas. Lo sacará. En su máxima crueldad. En 1553 comienzan las conquistas de Iván IV. Los canatos estaban demasiado próximos. El de Crimea siempre amenazante. El de Kazán. Muy próximo. Y el de Astrakán. Siempre al acecho. En 1553 comienza la campaña. Contra el canato de Kazán. Aquella frase de la mujer del can. Cobra vigor. Cobra fuerza. Cuando las tropas de Iván IV. Entran al asalto en el canato. Una auténtica guerra relámpago. En poco tiempo se hacen con el control de todo el territorio. Rusia empieza a ser más grande. Los tártaros de Crimea responden. Pero Iván IV les frena. Y así comienza la invasión del segundo canato. El canato de Astrakán. 1556. También consigue esa conquista. Pero aquí Iván IV se da cuenta. De que sus soldados merman. Sus tropas merman. Y decide proclamar la leva forzosa. Desde entonces Rusia tendría siempre un ejército movilizado. Corría el año de 1556. Una vez completada la conquista de Astrakán. Dirige sus ojos. Hacia la salida al mar. Rusia estaba prácticamente encerrada. Apenas tenía unos pocos puertos en el norte. Y esos siempre estaban congelados. Tiene que buscar una salida hacia el mar báltico. Y en su camino. Está Livonia. Y comienza la campaña más cruel de Iván IV el Terrible. La campaña de Livonia. Una guerra absurda, estéril. Que duraría casi 25 años. 25 años en conflicto. No solo con la gente de Livonia. Sino también con los polacos. Con los lituanos. Con los suecos. Ya entonces había acuñado el término terrible. Que por cierto es una mala traducción. Porque en Kazán y en Astrakán. Le llamaban Iván IV Grofni. Grofni significa furioso. Imponente. Riguroso. Pero no terrible. Aún así la historia ha querido que ese nombre fuera el que prevaleciera. En la campaña de Livonia. Las tropas de Iván IV. Se van sumergiendo en guerras tremendas inacabables. Agotando a todo el personal. Agotando provisiones y recursos. Es casi la tumba política para Iván IV. Pero no para la guerra. Y llega el terrible año de 1560. Un año penoso para Iván IV. Porque en 1560 cuando éste tenía 30 años. Muere su gran amor. Dicen que su único amor. Muere Anastasia Romanoff. Tan solo. Tenía Iván 30 años. Y este episodio. Es muy doloroso para él. Le sumen la postración. Llega a estar abatido. Completamente abatido. Dicen que Iván IV pasaba de la euforia. A la depresión más absoluta. Luego explicaremos el motivo médico. 1560. Poco le quedaba. Porque su hijo Dimitri también había muerto ahogado. Hacía pocos años. Su primogénito había muerto ahogado. Le quedaba Macario. El arzobispo primado de la iglesia ortodoxa. Pero en 1563 también muere. Iván IV está más solo que nunca. Está terriblemente solo. Y se abandona de tal manera. Que entra en el mundo del vicio y la perversión. En el mundo oscuro. Comienza la época negra. La época infeliz para Iván IV. Orgías. Torturas. Condena a la humanidad. Cree que la humanidad es su verdadero enemigo. Son años. Tremendos. Absolutamente negros y oscuros. Ejecuciones. Muertes sumarísimas. Todos sus enemigos caen abatidos. Algunos incluso. Por acusaciones tan absurdas. Como por ejemplo. A la de aquel príncipe. Que llegó a decir. Que Iván IV era homosexual. A los dos días. Fue ejecutado. Todos le temían. Era el ser más odiado. De Rusia. Pero el pueblo todavía le guardaba cierta amistad. Cierto cariño. Por sus medidas iniciales. En 1564. En 1564. Anfesio. El nuevo cardenal. El nuevo arzobispo. Se reúne con los bollardos. Y deciden terminar con esta situación absurda. Y con Minan. A Iván IV. Acabar con eso. Quieren que acaben con el reinado de terror. Iván parece escuchar. Iván se acerca a la Duma. Y habla. Y dice que va a abdicar a favor de sus hijos. Y que lo dejará todo. Que lo abandonará todo. Pero Iván era demasiado listo. Meses antes. Se había estado asesorando con numerosos expertos. Y había preparado. Una especie de golpe de estado a sí mismo. Una especie de golpe de estado a Rusia. En diciembre de 1564. Abandona el poder. Pero lo primero que hace. Desde su exilio cercano. En un monasterio a 100 kilómetros de Moscú. Es enviar dos cartas. Una a la Duma. Acusando a los bollardos de traidores. De ladrones. De pendencieros. Y que lo único que querían era asumir a Rusia en la hecatombe. La otra carta la dirige al pueblo. Contando esto. Y algo más. Enardeciéndoles. Diciendo que la guerra civil está próxima. Esta carta se lee en todas las plazas públicas de Rusia. En Moscú. La gente estremecida. Empieza a convulsionarse. Los bollardos. Temerosos de lo que podía ocurrir. Una guerra civil. No era conveniente para nadie. Se reúnen con Efesio. Y se dirigen al monasterio para pedir perdón. Ahí van. ¿Este acepta complacido el perdón? ¿Lo acepta? Les perdona. Y vuelve. Vuelve. Para dar una nueva vuelta de tuerca a su imperio de terror. En 1565. Crea la Tsenina. La Tierra. Y también la Prasenina. La Prasenina. Era una especie de estado dentro del estado. A partir de entonces. El Zar. Controlaría un tercio de todo el territorio ruso. Que en principio iban a ser solo de 20 poblaciones. Pero luego estaríamos hablando de un tercio de todo el estado ruso. Una superficie parecida a la de España. Era de su total dominio. De su control absoluto. Y aquí aparece la guardia negra de Iván IV. Los Oprosniki. Oprosniki. De baja extracción popular. Soldados. De su guardia pretoriana. Aquellos que le juraron fidelidad hasta la muerte. Aquellos que vestían de negro. Que montaban caballos negros. Auténticos precursores de las SS hitlerianas. Los Oprosniki. Tenían un símbolo. La cabeza de perro. El perro que olfateaba. Que destrozaba. Que mataba a los enemigos de Iván. Y la escoba. Para barrer los restos. Durante 8 años. Los Oprosniki. Sembraron el terror y el pánico por todo el territorio ruso. Eran tiempos muy difíciles y crueles. Había ciudades que no compartían. El espíritu de Iván. Por ejemplo. Nogorov. Nogorov. La ciudad mártir de Nogorov. En 1570. Iván piensa que esta ciudad. Se puede sublevar. A su poder. Nogorov. Aquella que fue fundada por Rurik. El ruso. Rurik. El varego que dio sentido al linaje de Iván. Que contrasentido ¿verdad? Iván reúne 15.000 de sus mejores soldados. Y se encamina hacia Nogorov. Y allí se produce la tragedia. Iván llega con sus 15.000 hombres. Asedian la ciudad. Y entran al asalto. La toman al asalto. Y durante 6 semanas. Hombres. Mujeres. Niños. Ancianos. Fueron. Empalizados. Fueron ahorcados. Mutilados. Sometidos a tortura. Las cifras no se ponen de acuerdo. Unos dirían. Que las muertes estuvieron en torno a 27.000. Otros elevan esa cifra hasta los 60.000. Prácticamente toda la ciudad sucumbió. Ante la ferocidad de Iván IV el Terrible. Durante siglos los rusos hablaron de aquella atrocidad. Pero en 1571 se produce una nueva historia dentro de la tragedia. Los tártaros en Crimea se revuelven. Devlet Ghirai, su líder, avanza hacia Moscú. Iván IV envía tropas. Pero todas son rechazadas. Los tártaros incontenibles. Y aquí Iván IV hizo gala de una de sus famosas costumbres. La cobardía. Ya había demostrado en anteriores batallas que no era muy propenso a entrar en combate en primera línea. Y aquí ante el temor de que llegaran los tártaros. Huye. Huye. Hacia Inglaterra. Él mantenía muy buenas relaciones comerciales con Inglaterra. Incluso llegó a pedir la mano de Isabel de Inglaterra. Isabel I. Es curioso pero sí la pidió. Esa mano fue rechazada. Hay quien dice que si Isabel I. Se ha aceptado la mano de Iván IV el Terrible. No se llamaría el Terrible. Sino el apesadumbrado. Pero Iván IV opta por el exilio. Y se larga. Los tártaros llegan a Moscú. Ponen el sitio. E incendian Moscú. El terrible incendio de Moscú. Una de las páginas más oscuras de la historia de Rusia. Los tártaros entraron en la ciudad. La matanza fue terrible. 60.000 personas en los combates. Dicen que más de un millón con las hambrunas e incendios posteriores. Parecía todo perdido. Pero los oposniki se reúnen con la gente de la Semina. Y deciden conformar batallones. Un nuevo ejército. Bien unido. Bien conformado. Bien equipado. Que pone oposición a los tártaros. Y los expulsa. Los vence. Lo consiguen a pesar de todo. Iván IV que ya estaba firmando su testamento en Inglaterra. Se entera y vuelve victorioso. Su guardia negra le está esperando. Iván IV es aclamado por sus guardias negros. Pero eso sí. La gente de la Semina. La gente de la nobleza. Le impone algo. La Proznina debe ser disuelta. Los oposniki también. Esa guardia negra. Esa auténtica guardia de muerte. Debe ser disuelta. Y aquí pone en fin. A ocho años de terror y de pánico. Iván IV accede. Porque bueno. Al fin y al cabo ya se estaban volviendo muy peligrosos. Eran tiempos muy 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 difíciles. Mucha mortandad entre los rusos. Se habla de centenares de miles de muertos. En el periodo de vigencia de Iván IV el Terrible. Los polacos seguían hostigando en Livonia. Estefán Batari estaba ya muy integrado. Y muy dispuesto a poner fin. A las ansias expansionistas de Iván IV. Hay un periodo indeciso en 1575. Donde parece que va a dejarlo todo Iván. Pero no. No termina de dejarlo. Sigue entregado al vicio a la perversión. Llega a afirmar muy ufano. Que él solo había desvirgado a más de mil doncellas. Y lo que es peor. Que después se había deshecho del fruto de esas mil doncellas. De los hijos. En 1581. Uno de los episodios más. Más sangrientos. De Iván IV el Terrible. Porque qué cosa hay más sangrienta que matar a un propio hijo ¿verdad? Su primogénito. Iván Ivanov. En un arranque de rabia. En una discusión. Iván. Iván IV. Coge uno de sus bastones. Terminado en punta de hierro. Y lo impacta contra el cráneo. De su propio hijo. El resultado. Fatal. La muerte. Dicen que Iván IV se arrepintió normalmente de esto. Pero ya lo había hecho. Se había quedado sin primogénito. Se había quedado sin sucesor. Su propio padre le había matado. Eso en 1581. El fin estaba próximo. Pero antes. Una de las páginas brillantes dentro del reinado de Iván IV. La conquista de Siberia. Hacía años que Iván IV había dado derecho. Había dado permiso a la familia Strogonov. Para las relaciones comerciales en aquella zona. Eran tratantes de pieles. Mercaderes de la piel. Iván IV. Ambiciona poseer Siberia. No se conocían las fronteras. No se conocían los límites. Y eso para un megalómano era demasiado apetitoso. Así contrata a un cosaco. Ya sabéis que los cosacos. Era una especie de casa de guerreros libres. Que huían de los territorios. Donde estaban los bollardos. Donde estaba la nobleza. Y hacían de la suya. Sobre todo en Ucrania. Se movían a sus anchas en territorio de nadie. Y eran estupendos guerreros. Iván IV. Contrata a Umag. Umag Zimafle. Y este con 840 cosacos. Inician la conquista de Siberia. Llevan muchísimas armas. Y se enfrentan a los que allí habitan. Y los que allí habitaban no tenían ningún arma. Que no fuera una flecha. Un arco. Una lanza. Una espada. En cambio los cosacos llevaban rifles. La conquista es propicia. Iván IV está muy agradecido a Umag. Le regala una armadura. Que por cierto sería nefasta. Porque un año después. Badeando un río. El cosaco se ahogó. Víctima del peso enorme que tenía esa armadura. Así que de manera indirecta. Iván IV se quitó un héroe de encima. Tiempos terribles ¿verdad? En 1584. El 18 de marzo. Moría Iván IV el terrible. Llevaba dos años de sopor. De terribles sopores. Nadie sabía que atribuir esos sopores. Envuelto en ese sopor. La verdad es que el pueblo ruso agradeció mucho esa situación. Porque supongo que hubo menos ajusticiamientos. Pero víctima de ese sopor. Muere Iván IV. Dicen que el último día todavía alcanzó la lucidez. La lucidez necesaria para entonar cánticos. Y pedir su tablero de ajedrez. Cuando situó las piezas en el tablero. Antes de iniciar el primer movimiento. Iván IV se estremeció. Y cayó de espaldas muerto. Mucha gente respiró aliviada. Había terminado el terror. Siglos más tarde. Al encontrar los restos óseos de Iván IV el terrible. Se intentó averiguar cómo era la cara. Cómo era la faz de aquel que había sido tan nefasto para la historia de Rusia. Se empezó a reconstruir. Y efectivamente un rostro lánguido como él era. Desde niño había comido muy poco. Un aspecto muy lánguido. Una nariz prominente. Barbas y cabellos. Pero algo llamó la atención a los expertos. A los científicos. Y es que entre los huesos. Se encontraron enormes restos de mercurio. Efectivamente. Iván IV tenía la sífilis. Como todo el mundo sabe. Bueno, la sífilis. Y todo el catálogo de enfermedades venéreas de la época. Y en aquellos tiempos. En el siglo XVI. El mercurio era el mejor tratamiento al parecer. Para combatir las enfermedades venéreas. Y como se sabe. El mercurio. Procura. Estados alterados de la consciencia. También alteraciones neurológicas. Es decir. Que podemos ver a un individuo como Iván IV. Pasando de la euforia. Al pesimismo más terrible. Claro. Al parecer el mercurio tuvo mucho que ver en ese asunto. Así que la locura. De Iván IV. Vino posiblemente por el mercurio. Y por la sífilis. Claro. En la Europa Occidental decían que el imperio del mal. Se había asentado en Rusia. Y que el mensajero. El vehículo de aquel mal. Era Iván IV. Fijaos como estaba la situación. Isabel I en Inglaterra. En nuestro país por ejemplo. Pues el emperador. El emperador Carlos I de España. V de Alemania. Y luego su hijo Felipe II. Los turcos estaban en el otro lado. E Iván IV aparece entre todos estos. El siglo XVI es complejísimo. Es además fascinante poder estudiarlo. Sobre todo cuando aparecen figuras como la de este. Que fue considerado como. No fue considerado no. Fue el primer zar. Después de él que llegó. Pues el último de la dinastía varera. Fyodor su hijo. Lo que pasa que Fyodor. Tenía debilidad mental. Era un enfermo. Y rápidamente fue asesorado. Por los de siempre. Fyodor fue destituido por su cuñado. Había otro hijo. Dimitri. Lo que ocurre. Que a Dimitri no se le permitió ser heredero. Porque no estaba dentro. De lo que se consideraba la legalidad. Iván IV se casó siete veces. Pero entonces las leyes decían. Que solo serían considerados legítimos. O aspirantes a herederos. Los provenientes de los tres primeros matrimonios. Por tanto Dimitri quedaba fuera. Y todos se aprovecharon de Fyodor. El último de la dinastía varera. Como ya os he dicho. En 1613. Llegaría de nuevo. La genealogía romanoz. Y el zar Miguel sería proclamado. Pero hasta entonces. Terribles conflictos civiles. Guerras intestinas. La constante en Rusia. Hoy hemos dedicado nuestros pasajes de la historia. A este personaje. Tan tremendo. Llamado Iván IV. El feroz. El terrible. El imponente. A este personaje. Perdido. No perdido. ¡ CADO NO RUZ!